Una avioneta despegó el aeródromo La Paloma y a metros de haber hecho el despegue finalmente cae sobre dos viviendas que comenzaron a incendiarse inmediatamente. La información que se maneja hasta este minuto por parte del intendente de Los Lagos es que él ha dicho textual que aparentemente hay pérdida de vidas en lo que se ha señalado. Evidentemente se está haciendo una investigación, primero apagando las llamas y luego socorriendo a las personas que eventualmente estaban al interior de las casas. Recordemos que esto ocurrió a las 11 de la mañana, probablemente había gente preparando el almuerzo o haciendo el aseo, eso es lo que se está verificando. Pero preliminarmente el intendente ha dicho que hay pérdidas de vidas humanas. No sabemos si las personas que estaban al interior de la vida o bien el piloto de la aeronave. Es una tragedia que ocurre justamente en Puerto Montt y que nuevamente tiene a una aeronave, a una avioneta, a un avión de menor envergadura como protagonista. Tal como ocurrió hace algunos años acá en Peñalolén. A partir del accidente también de una avioneta que había salido de toda lava, ahora ocurre algo similar pero en Puerto Montt. Hay alguien que está hablando, estamos en contacto con las transmisiones que los canales regionales, los medios de Puerto Montt están haciendo esta noticia. Es una verdadera tragedia de lo que estamos siendo testigos, carabineros están dando algún tipo de declaración en el lugar. Vértice TV está transmitiendo, Vértice TV de la región de Los Lagos, les agradecemos por supuesto estas imágenes y escuchamos a carabineros. Y también puede trabajar personal de bomberos frente a este lamentable situación donde hace pocos minutos capotó una pequeña avioneta en el sector residencial. Acá en Puerto Montt todavía está personal de bomberos trabajando en el lugar. No tenemos mayores antecedentes al respecto. Vamos a seguir acá transmitiendo, mientras tenemos información oficial. ¿Está en información si la vivienda está alargada? ¿Ocho personas habrían ido al interior donde está? ¿Ocho personas? Son imágenes en vivo e indirecto de lo que transmite Vértice TV. Es una avioneta que ha caído sobre dos casas generando un incendio y al parecer hasta el momento habrían víctimas fatales. Es una tragedia lo que estamos viendo a esta hora de la mañana. Por las imágenes que uno ve de la aeronave cayó de punta porque tiene el ala, prácticamente el ala trasera sin mayores problemas. Y de forma inmediata comienza a incendiarse esta casa que afecta también a la que está al lado. Esto ocurre en la Villa Jardín Austral de Puerto Montt, ubicado en el noreste de la ciudad, a metros nada más del aeródromo. El aeródromo de La Paloma mueve al año 22.000 operaciones. Es el punto de conexión más importante que tiene desde Puerto Montt al sur del país. Comunica, por ejemplo, con Chiloé, comunica con distintos puntos. Es un aeródromo que está enclavado en la mitad del corazón de Puerto Montt. Y desde tiempo atrás viene una discusión respecto a la necesidad de sacar ese aeródromo de su actual emplazamiento y llevarlo a otra parte por dos razones fundamentales. La primera es la cantidad de vuelos que hace diariamente, 22.000 al año, es la capacidad de vuelos de este aeródromo. Y lo segundo es que ya está muy metido en el sitio, ya todo alrededor de La Paloma está construido. Se han hecho estudios para la necesidad de trasladar este aeródromo desde su actual ubicación a otra. Dada la importante conexión que ofrecen estos aeródromos. Además, donde los vuelos, de acuerdo a lo que yo estoy apreciando acá, es entre 4 a 12 pasajeros los que movilizan las pequeñas avionetas que se mueven a través de este aeródromo La Paloma. Y súper importante. Edu, acá tú estás viendo una imagen, una fotografía como desde las alturas, desde arriba. Claro. Está cerca igual el aeródromo, ¿no? Está inserto en el medio de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en el corazón de un sector muy poblado. La envía hacia arriba hace un rato. La verdad es que uno se da cuenta de inmediato de que, tal como en muchos otros aeródromos del país, o sea, aquí tenemos Tobalaba, tenemos el de Vitacura, con los aeroplanos, o sea, en muchas partes esto sucede. Están emplazados en barros residenciales. Que finalmente, claro, la urbanización ha ido creciendo y ha ido quedando en torno a estos aeródromos, lo que para mucha gente vecina supone un gran riesgo. Aquí estamos lamentando ya víctimas fatales, Germán. Sí, mira, todo indica, analizando así preliminarmente las imágenes, es que la aeronave capotó en el techo de la casa. Y que finalmente, claro, son casas de madera en Puerto Montt con el combustible, se incendia inmediatamente. Prácticamente quedó consumida por completo esta casa y afecta a la que está al lado, por las condiciones en las que quedó la aeronave. Entonces, además, es muy probable, es muy probable que el piloto de la aeronave es el que haya tenido, de forma inicial, las peores consecuencias una vez desarrollada la tragedia. Claro que sí, es un aeródromo de carácter privado, pero de uso público, es decir, pertenece al Club Aéreo de Puerto Montt, y está ubicado a tan solo dos kilómetros al noroeste de Puerto Montt. O sea, está muy cercano al centro de la ciudad de Puerto Montt, está prácticamente inmerso dentro de la ciudad. Es importante la precisión que hace Eduardo en el sentido de que efectivamente es un aeródromo administrado por un club aéreo, pero que con todas las operaciones son vigiladas, son controladas por la Dirección de Aeronáutica Civil. Claro. Pero para lo que es el sur del país es de una relevancia extrema, en el sentido en que es muy importante. A uno se le olvida desde Santiago, desde este centralismo que tenemos, que en el sur del país, importante conexión se hace vía aérea. Sí, la conexión. Saquemos las conclusiones de lo que es 22.000 vuelos anuales que tiene La Paloma. Este aeródromo, la diferencia entre aeródromo y aeropuerto es la capacidad de la pista y la capacidad de aviones que tiene para aterrizar. Pero si el aeropuerto de Puerto Montt tiene problemas con los vientos, no sé si ustedes han aterrizado o no, es una aventura. Me imagino los vientos el rol que juegan en un lugar como este. Tienes razón, inspector, y además lo escuchábamos en el despacho de Vértice TV. Mientras la periodista hablaba, se escuchaba el viento fuertísimo. Probablemente era una mañana ventosa. Ahí en la región de Los Lagos se esperan precipitaciones, además. Entonces, el tiempo hoy día no está fácil. Respecto a lo que hablaba de Ibarro, la pista tiene algunas características. Tiene mil metros de largo. Es una pista bastante corta. Es bastante cortita. Esta aeronave iba con destino a Chaitén. Hay información de la Dirección General de Aeronáutica Civil que da la placa patente, la matrícula, como se dice, en estas aeronaves que sufren un accidente al momento de despegar desde la Paloma y que cuyo destino era Chaitén. Ya comienza a investigarse entonces por parte de la DGAC, quien va camino al lugar del accidente para hacer las primeras diligencias. Es un sector residencial. Siempre ha estado la polémica de por qué no han cambiado el lugar, el emplazamiento de este aeródromo. Cerquita hay un colegio, por ejemplo. A metros hay un supermercado. Frente a esta casa hay un strip center, un punto vivo. Absolutamente. Con enormes locales comerciales. Un centro comercial. Exactamente, claro. Entonces, desde hace un tiempo hasta hoy, muchos han dicho que por qué no han cambiado el aeródromo de lugar. Vamos a escuchar lo que están transmitiendo en vivo los colegas de Vértice TV. Escuchemos. Según la información que entregó el encargado de emergencia, que no habría personas en las viviendas. Había una persona mujer que había sido atendida. También tenemos la información del director del SAMU, que señaló que habían atendido a un transeúnte que se había afectado. Y hasta el minuto, lo que es la bitácora de este vuelo, serían siete pasajeros y un piloto el que iban a bordo de esta aeronave que había hace pocos momentos nomás, había iniciado su vuelo desde el aeródromo La Paloma acá en Puerto Montt. Vamos a continuar desde el lugar de los hechos donde ha ocurrido este lamentable accidente. Y mira Germán lo que dice, que al parecer en las viviendas no había nadie. Sí, claro. Y claro, habrían sido siete los pasajeros más el piloto quienes iban en esta aeronave. En total, claro, ocho personas a bordo de esta avioneta que se dirigía hacia Chaitén de forma preliminar. Se ha dicho que no había personas al interior de la vivienda. Entiendo que hay un peatón que tuvo consecuencias producto del incendio y fue trasladado a un centro asistencial. Aunque hay medios, y esto se tiene que confirmar, que hablan de personas fallecidas. Sí. De dos personas fallecidas en lo que se habla de forma preliminar. Escuchemos y seguimos. Volvemos con Vértice TV. Esto es lo que están relatando allí desde Puerto Montt. Vértice TV donde aeronaves habían capotado acá en el sector residencial, cerca del aeródromo La Paloma, pero no con víctimas fatales como en este caso sobre una vivienda. Y vuelve nuevamente a lo que hablábamos hace un rato, el cuestionamiento de tener un aeródromo tan cercano al lado de un sector residencial. Estamos en el sector acá de Jardín Auschal, está el sector de Valle Volcanes, está el sector, recordemos que un poco más allá también hay jardines infantiles, está el colegio Pumagüe, hay un liceo politécnico, estamos en un sector bastante residencial. Obviamente el tema de este aeródromo, que estaba mucho antes de que comenzara esta explosión de construcción de viviendas, pero es una situación que va a tener que nuevamente tomarse, considerarse ante esta lamentable emergencia. Hasta el minuto, todavía la versión oficial desde la aldea general de la décima zona de Carabineros, es que habrían siete personas en la avioneta como pasajeros, un piloto, serían ocho personas las que habrían estado dentro de la vivienda, que se dirigía a Ayacara, donde eso de pasado a las once de la mañana, habría capotado acá en el sector de Jardín Auschal, en Puerto Montt. Continuamos desde acá, desde el lugar de este lamentable accidente. El piloto que iban a bordo de esta aeronave, pero hay que ser responsable, hay que esperar también que hable la policía, bomberos, la autoridad, porque hay mucha gente, sobre todo de Puerto Montt, que utiliza estas avionetas para trasladarse a sus lugares de trabajo. Exacto. Entonces hay que ser muy responsable para que, en definitiva, primero se le informe a las familias, y luego dar el listado de las víctimas. Pero es una tragedia, es la tragedia más grande de los últimos diez años, quien luta a la aeronáutica de nuestro país, particularmente con avionetas. Es una noticia que, por supuesto, va a marcar la pauta noticiosa de este día martes, y que definitivamente también se lo será el día de mañana, tema de conversación para todos nosotros. Un abrazo grande a todas las familias de las víctimas de este accidente fatal en la ciudad de Puerto Montt. Nuestro abrazo para ellos, estamos conectados con la región de Los Lagos también en estos momentos tristes y dolorosos.